Transitar libremente también. Esperamos ahora, ahora tal vez se está viendo aquello porque no están con las vallas de seguridad. Para el sábado de peregrinación ya estarán con las vallas y esperamos que no se vea el ingreso de las personas acá en la Avenida del Folclore. Así es, esperamos esto mucho de nuestro carnaval. Es importante mostrar una imagen, no solamente a nuestro departamento ni al país, sino al mundo entero de que tiene que ser un carnaval bien organizado. Y para esto hay entes, o sea la alcaldía y muchos otros que pueden hacer esto, que haya más seguridad, que haya menos gente en el trayecto y podamos realizar el recorrido con mucha tranquilidad. ¿Cuánto a la conformación de los bloques? ¿Existen algunos que vienen de otros departamentos, del exterior? ¿Contamos con extranjeros en el conjunto? Algunos bloques pues lo cuentan, especialmente de Argentina, Chile quizá algunos bloques. No tengo muy bien el dato, pero hay algunos, ¿no? Pero como conjunto pues estamos, creo que en su mayoría, por gente orureña, boliviana, ¿no? Entonces, haciendo parte de este carnaval. Con respecto a los bloques, específicamente el tuyo, ¿con cuántos integrantes cuentan? Nosotros estamos contando con 26 integrantes, ¿no? Por eso es solamente una fila de mujeres y de varones. Y pues representamos, o estamos llevando el nombre de una etnia, ¿no? De los ayoreos. Y pues bueno, como les decía, con mucha fe y devoción, pues a la mamita les acabó. Bueno, hay para muchos años más todavía. Esperemos que sí, pido siempre a la mamita que llego a sus pies, pedirle que me deje bailar un añito más y espero esto de verdad, que realmente podamos llegar a los pies nuevamente y otros años más, muchos más. Le agradecemos por acceder a la entrevista y bueno, también hemos conocido la percepción por parte de algunos danzarines de TOBA Central que hacen mención con referencia al ingreso de este conjunto que forma parte del carnaval orureño. Creo que por ahí que me hicieron caso, Gladys, bueno, algunos miembros de la Asociación de Conjuntos del Folclore para apurar a los conjuntos para que realicen el ingreso correspondiente. Bueno, y nos debe preocupar Melvin, porque si hablamos de una hora de retraso, ya, bueno, esperemos que lo tome muy en cuenta los organizadores. A ver, hablemos un poco más de lo que significa la danza de los TOBA. Esto de la zarina es una imitación de los originales TOBAs de Tarija, pero que en su desarrollo coreográfico, los pasos de la danza en Oruro no tienen ninguna relación con los de Tarija. Esto se debe a que Oruro, los TOBAs, adquirieron una personalidad propia, constituyéndose en una danza ícono de Oruro. ¡Suscríbete al canal! 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 esta es una transmisión de radio y televisión universitaria último convite rumbo al carnaval orureño son varias actividades dentro de la realización del carnaval orureño y precisamente se ha iniciado con el la décima novena versión del festival de bandas gladi realmente se ha visto más de cinco mil músicos interpretando un solo tema sin duda pues muchos turistas se quedan maravillados con la realización de las diferentes actividades que zumbo al carnaval orureño bueno es cierto y sabes melvin la novedad hemos visto en todas las páginas hay de las redes sociales felicitaciones a la artista orureña hablamos de vania miranda quien ha tenido la capacidad de poder dirigir a cinco mil músicos con la participación de gisela santacruz que llegó también para también estuvieron los aguatiñas si estuvieron también los aguatiñas daril muñoz por supuesto con esta canción que representa a todos los bolivianos como decía mi patria la patria la patria exactamente ese es el bueno un himno ya para los bolivianos nosotros hemos podido apreciar el día de ayer a través de televisión universitaria a partir de las 10 de la noche se ha mostrado lo que es el festival de la ciudad esperemos que los próximos días podamos nuevamente poderlo ver y bueno las felicitaciones que llegaba el medio de comunicación nos hubiera gustado mostrar al momento sin embargo también ahí está televisión universitaria para quienes de pronto no han podido asistir porque te comento que no había espacio para un alfiler completamente completamente lleno bueno eso ha sido el festival de bandas. Y bueno, ahora hablemos de lo que hoy es el último convite. Así es, bueno, muchas actividades dentro de la realización del carnaval orureño. Ya está con nosotros el conjunto Gorimatas. El conjunto Gorimatas ha sido fundado en 3 de junio de 1969. Este conjunto se caracteriza por el colorido de sus trajes. Engalanan a este conjunto principalmente, utilizan el amarillo, el celeste, fucsia, naranja, colores que son bastante llamativos y alegres, además de lentehuelas y diseños vistosos en sus trajes. Precisamente sus trajes, además de este conjunto, estaremos observando el sábado de peregrinación, cuando también formen parte del carnaval 2020. Bueno, los ellos también formando parte del conjunto. ¿Cuál es su nombre? Hola, Benjita de Japón, por eso bailo. Gracias. Bueno, también los niños formando parte del conjunto Corimatas. Bueno, una niña que también forma parte. Manda un saludo a quienes están observando. Bien, también hemos conversado con una de las niñas que forma parte del conjunto Corimatas. La niña es presente en el carnaval orureño. La niña es presente en este�녹. ¡Ele! La niña es presente en todo el mundo. ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias! Es el conjunto Corimactas que viene del Quechua, Jóvenes de Oro, nombre sugerido para su fundación por el doctor José Hermo Murillo Bacarreza. El presidente de este conjunto hace mención que no se tuvo grandes cambios en la vestimenta, puesto que en un principio se utilizó el típico traje del altiplano. Sin embargo, existieron modificaciones en el color, pues antes se utilizaba solo el negro. Vamos a observar precisamente el sábado de peregrinación, sus hermosos trajes coloridos que estarán luciendo los danzarines del conjunto folclórico Corimactas. ¡Gracias! También formando parte del Carnaval de Oruro. Muy bien, muy lindo el Carnaval, todos preparándonos ante la Virgen para ir a hacer la promesa que corresponde como comendan nuestras tradiciones. ¿Por cuántos años ya forma parte del Carnaval? Este es mi primer año dentro de los Corimactas. Estoy muy feliz, muy alegre y espero que la Virgencita y Dios me dé las fuerzas y el poder de seguir bailando. Muchas gracias. ¿Para muchos años más? Espero que sí. Gracias. Bueno, también los docentes de la Facultad Nacional de Ingeniería formando parte del Grupo Corimactas. Y hemos conversado con algunos catedráticos de la gloriosa Facultad Nacional de Ingeniería que también forma parte del Carnaval Oruro. Gracias. Es el test de la Facultad Nacional de Ingeniería. Muy alegre siempre tratando de animar también al público. Muchas gracias. Puede ir Por ahí dice, clavelito, clavelito Me voy a ir Bueno, espero que no sea de Oruro Bueno, vamos a seguir con la transmisión A través de Radio y Televisión Universitaria Y vamos a conocer también Se aproxima un nuevo conjunto Gladys ¿De qué conjunto se trata? Bueno, es el conjunto de la Diablada Ferroviaria La Diablada Ferroviaria Que también caracteriza al carnaval orureño Declarado por la UNESCO como obra maestra Del patrimonio oral e intangible de la humanidad Esta es la transmisión de Radio y Televisión Universitaria En su dial de Radio Universidad 106.6 Todos los conjuntos año tras año van creciendo En cuanto a la cantidad de danzarines Bloques que se integran de diferentes departamentos de nuestro país Además del exterior Que forman parte de la majestuosidad del carnaval orureño Declarado por la UNESCO Declarado por la UNESCO Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad Un nuevo conjunto se aproxima por este punto de transmisión Y precisamente es la Diablada Ferroviaria Fundada un 6 Este conjunto también es parte del carnaval orureño Bueno es cierto Y estamos viendo ya el bloque infantil Niños entre 8, 9 hasta 12 años Eso imagino Están con la danza de la Diablada En este conjunto también integran bastante niños Eso es lo que se ve en este bloque infantil Que acaba de pasar por este punto de transmisión Si son niños bastante alegres Pero eso me pasó aquí también De la Diabada De la Diabada Y este punto de transmisión También llama la atención Eso es lo que se ríe En el caso de los estudiantes comerciales Pues bien, pues bueno Vamos a empezar ¡Gracias! 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 La Diabada Ferroviaria Fundada un 6 de octubre de 1956 ¡Gracias! ¡Gracias! Algo que también nos llama la atención En cuanto a la participación de los danzarines Muchos de ellos no solo bailan los 3 años Hay muchos que incluso ya han pasado los 10, 15, hasta 20 años Tienen que forman parte de los diferentes conjuntos del carnaval Orobreño Black Desde muy pequeños y desde los primeros 3 años Desde los años para que no tienen que empezar Tienen que empezar un 27 años Tienen que empezar una de todas las conclusiones Tienen que empezar la idea Porque lo principal es la fe Que se lleva a este viaje Que no es la de los dos Y no es la de los dos La de la municipalidad El vagón no ingresó El pequeño vagón Algo pasó vamos a consultar qué es lo que ha pasado también por donde parte del carnaval feliz porque estamos con la con la piso siempre por año así viva la viva la viva la ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Es otro espectáculo aparte de la participación de los integrantes de las bandas, Clarice. Bueno, sí, y esta banda que representa a los uruguayos, a los bolivianos, recordemos que ellos se han presentado no solo en Bolivia, también a nivel internacional. Hablamos de la banda continental. Bueno, por ahí la coreografía que también muestran los danzarines. No solo se encargan de realizar, bueno, ser parte de la banda, sino también muestran algunas coreografías que sin duda gustan al público expectante en la avenida del folclore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!